Hola a todos, vamos a ver qué zapatos tienen en Zara que me lo pedisteis el otro día por ejemplo estos de vinilo a 49,95 con un adorno de brillantes por aquí este mini bolso que lo he visto también en rojo, es bandolerita y como veis también es bolso de mano por aquí unos salones con tacón finito, el otro día me preguntasteis que hasta qué número tienen yo creo que tienen aproximadamente hasta el 42 o el 43, por lo menos el 42, ahorita estas sandalias que se abrochan en el tobillo son como veis de punta cuadrada y parecen muy cómodas por lo que veo tienen la plantilla de espuma estas sandalias planas las he visto también en verde y en algún que otro color son cruzaditas como veis tienen un precio de 25,95, vamos a verlas bien estas sandalias son súper cómodas porque tienen la plantilla técnica, tienen un poquito de suela y tienen un precio de 29,95 aquí hay cangrejeras más bonitas de piel, estas tienen hebilla y un precio de 69,95 huecos de serraje por aquí con tachas en color arena a 39,95 este mini bolsito rígido que tiene como un saco dentro y tiene un precio de, vamos a sacarlo por aquí, 29,95 una bandolera de serraje, como veis tiene el cierre metálico, tiene un precio de 39,95 seguimos con el serraje para esos botines de cowboy que estamos viendo acabados en punta con tacón ancho a 49,95 estas sandalias las tengo yo muy parecidas, estas son con la sula de goma en color crudo y tienen un precio de 39,95 bueno estos son como unos mules de serraje trenzados y como veis bueno pues en color marrón a 35,95 si no? si otro bolso rígido como el que hemos visto antes tipo bandolera 29,95 estos mocasines con borlas en color marrón me los probé el otro día quedan monísimos a 39,95 necesitáis un shopper lo podéis encontrar aquí en zara por 19,95 en khaki y en rojo y se cierran con imán por si acaso no lo podéis ver bien mira que me gustan a mi los zapatos de rafia, bueno pues aquí los tenéis combinados como podéis ver y tienen un precio de 35,95 más destalonados por aquí, con tacón ancho a 25,95 mules de punta cuadrada que me ha parecido ver también en negro tienen un precio de, esperad que os lo enseño a ver, 39,95 este shopper que lo he visto el otro día también en beige cuesta 35,95 acolchadito por aquí en rosapalo, destalonados también, tienen como un efecto charol y tienen un precio de 25,95 a ver lo voy a poner así para que lo veáis un poco mejor como ocasiones con borlas he preguntado y me han dicho que la mayoría del calzado es hasta la talla 42 para que lo sepáis vale, tienen un precio de 25,95 tienen unos portamóviles monísimos con cadena a 19,95 y os tengo que decir que están forrados por dentro y todo, son de verdad una monería por aquí una bandolera acolchada en color rojo, tiene solapa como podéis ver y también asa de mano a 25,95 mandaleas rosas con tira, me encanta el tacón por cierto a 29,95 y tienen la punta cuadrada, la podéis ver este es el mismo que os he enseñado antes, esta vez en color beige con el asa de bolitas y bueno pues tiene un precio de 25,95 es que lo he visto en el otro bolso por aquí veo unos deportivos con bastante suela y como veis con ese ribete metalizado bueno, estos tienen un precio de 39,95 este bolso creo que es de hombro le he visto también en naranja y creo que tienen más colores es acolchado a 22,95, genial de precio mules acabados en punta en color negro con brillos tienen un precio de 35,95 a ver, aquí os lo enseño bien por aquí tenemos estos de vinilo que tienen un precio de 35,95 sandalias de tiras en color negro por lo que veo se cierran en el tobillo tienen un precio de... pues lo voy a ver y os lo digo más que nada a ver que es que le está ahí pisando la suela vamos 29,95 bueno, estas son... ya tienen bastante plataforma se cierran también en el tobillo con una hebilla a 39,95 bueno, por aquí tenemos otros en rosa fucsia y también, bueno, pues como veis con tiras más sandalias con plataforma esta vez en color negro con tiras cruzadas tienen un precio de 45,95 una bandolera con asa extraíble por lo que estoy viendo con tachas en color rosa 29,95 por aquí unos deportivos blancos con la suela dentada a ver qué precio 49,95 son de piel estos bolsos rígidos de ratán se cierran con imán no sé si lo podéis apreciar lo tienen en verde y en rojo a 35,95 este es en color rojo y estas sandalias planas con estos eslabones grandotes en color verde a 29,95 y para esas sandalias le iría genial este bolso acolchado que hemos visto antes en beige a 22,95 y por aquí estos zuecos con tachas que tienen un precio pues ahora mismo os lo voy a decir a ver si lo veo a ver si está por aquí a 35,95 unos deportivos con tirador por aquí con una suela bastante gruesa también que tienen un precio de 39,95 también os los grabo porque están rebajados de 46 euros a 22,95 por aquí sandalias con cuña las tiras son de piel por eso cuestan 39,95 qué bonitos estos deportivos con un montón de colores a 39,95 ay qué cuqui esta cesta de verdad de perlas trenzada qué bonita es tiene asa de cadena bueno tiene un precio de 35,95 por aquí unas sandalias también con hebillas se cierran en el tobillo bueno habréis visto el precio por ahí estos deportivos llevan una mezcla de estampado animal y ribete metalizado a 39,95 por aquí unas sandalias con tiras de brillos punta cuadrada tienen un precio de 29,95 este mini bolso lo hemos visto antes en negro y tiene un precio de 22,95 salones los tienen en rojo que los he visto yo son de piel una pasada a 49,95 zapatos destalonados con ese detalle metálico se cierran también al tobillo acaban en punta a 39,95 bueno bolso acolchado que hemos visto antes en color negro ahora en beige a 35,95 sandalias de piel por aquí con punta cuadrada en blanco a 39,95 bueno otra tendencia máxima para esta combinación de rojo y rosa en estos zapatos de vinilo que tienen un precio de 35,95 son preciosos este bolso me ha llamado la atención porque tiene bastantes compartimentos es de solapa como veis y tiene un precio de 29,95 este bolso tiene un estampado geométrico muy bonito y ahora además es que está rebajado a 15,99 aunque ahí ponga 29 está rebajado hay que se cae lo voy a poner bien estos mules que son monisísimos bonito palabra que me acabo de inventar a 22,95 y como veis con un lazo son super cookies por aquí un bolso con volantes que tienen por cierto en más colores a 29,95 a ver os lo voy a enseñar bien estos bolsos tejidos los tienen también tipo saca también bandolera hola a todas vamos a ver la nueva colección de zara de calzado vamos a comenzar con estas sandalias cruzadas de piel las tienen también creo que en oliva y en naranja a 25,95 un bolso rígido con tira ajustable 25,95 por aquí tenemos unas cangrejeras de piel en color negro a 69,95 se cerran con hebilla y por lo que veo oye pues las tiras son bastante anchitas aquí unas sandalias planas de goma a 19,95 son de punta cuadrada y bueno de este modelo he visto más colores zuecos de serraje por aquí en color arena no sé si estáis viendo porque yo ando tachas a 39,95 también tenéis zuecos en color negro con tachas sandalias de cuña de yute a 35,95 y como veis tienen también hebilla una bandolera de piel de serraje con flecos a 59,95 por aquí unas sandalias de piel marrones de cuña van atadas al tobillo tienen por lo menos 8 centímetros a 49,95 a 25,95 estas sandalias planas de tira tienen como un pespunte la suela en color blanco estos zapatos destalonados en color beige que tienen la plantilla el fit súper cómoda a 29,95 una bandolera en color pistacho a 25,95 con este avalorio en la parte frontal y por aquí os voy a enseñar ahora unas sandalias de piel en color marrón que tienen un precio de 59 euros y como veis bueno pues se abrochan al tobillo tienen como unos 2 centímetros aproximadamente de plataforma unas sandalias planas de piel a 29,95 en más colores tienen también estas sandalias de plataforma por 45,95 estas sandalias tienen tira en el tobillo con cadena y tienen un precio de 39,95 por aquí unas sandalias de piel con cuña de rafia tienen tiras y se abrochan en el tobillo a 39,95 bueno estos zapatos destalonados que tienen una mezcla de vinilo y rafia y tienen un precio de 35,95 sandalias de tiras en color blanco son de piel y son acabadas en punta cuadrada vamos a ver el precio tienen un precio de 39,95 en un bolso por aquí con asa rígida lo tienen también en verde y en rosa y tiene un precio de 22,95 deportivos con algunos detalles de serraje llevan con plataforma a 39,95 estas bandoleras las han traído en rosa en violeta en azul se ajustan en el asa y se cierran con cremallera y tienen un precio de 19,95 deportivos en color blanco con el talón en contraste y plantilla técnica tienen un precio de 25,95 unas deportivas de running súper bonitas en diferentes colores también con plantilla técnica tienen un precio de 39,95 bueno estas deportivas tienen una suela bastante gruesa tienen tirador plantilla flexible también en color blanco a ver tienen un precio de 39,95 y me encanta este bolso con estos brillos en las lapas se cierra con imán con tira ajustable en color negro a 29,95 qué bonitos estos deportivos en verde menta con tirador y suela la verdad bastante gruesa vamos a ver qué precio tienen qué bonitos son bueno estos me gustan mucho mucho ya lo digo yo tienen un precio de 39,95 estos han llegado también en rosa y como veis bueno pues de tacón con tiras a 29,95 y se atan en el tobillo más deportivos por aquí con rejilla 39,95 y por lo que yo también tienen plantilla técnica bueno una cestita bolso por aquí con perlitas tiene forro en el interior y bueno pues tiene una cadena metálica se cierra con imán y el precio 35,95 estos deportivos tienen un precio de 19,95 como detalle tienen ese contraste en color olivá que ya sabéis todas que es tendencia también los tienen con el detalle en dorado y tienen un precio de 19,95 sandalias de vinilo en fucsia y en rojo con plantilla técnica cierre en pulsera también en el tobillo y se me ha caído tienen un precio de 35,95 estas sandalias están bonitas con tacón de metacrilato llevan también tira de vinilo ideales de verdad para cualquier outfit si no os queréis complicar la vida tienen un precio de 35,95 bueno por aquí este bolso lo han traído también en negro lleva este avalorio en la parte frontal va forradito y lleva también una sacón cadena para cumplir así como la función de bandolera a 29,95 zapatos destalonados de tacón ancho con escote acabados en punta en color negro y bueno pues estos tienen un precio fantástico los podéis encontrar por 25,95 sandalias de vinilo de tiras a 35,95 se cierran al tobillo con hebilla y no sé si lo podéis ver pero tienen el tacón finito bolso con asa de hombro pero también lo podéis ajustar como bandolera se cierra con cremallera en color crudo a 25,95 sandalia plana de piel en color negro a 39,95 con avalorios y como podéis ver es de punta cuadrada por 29,95 estas sandalias de vinilo perfectas para combinar con cualquier outfit otro bolso mini por aquí a 22,95 y os tengo que decir que tienen en más colores sandalias planas de piel con tiras cruzadas estas son doradas pero las he visto también en naranja por si os interesa tienen un precio de 25,95 zapatos de tacón ancho 22,95 en color base acaban en punta y por lo que estoy viendo también tienen una plantilla técnica estas cuñas son de crochet como veis se atan al tobillo en color negro son súper bonitas no sabéis de verdad bonitas que son me encantan tienen un precio de 49,95 este bolso rígido que he visto también antes que lo tienen en color negro y bueno pues tiene un precio de 29,95 este bolso acolchado lo tienen también en negro 25,95 lo podéis usar también como bandolera tiene cadena metálica también podéis ver aquí esta mochilita y os voy a enseñar otro bolso acolchado también en color negro el interior es forrado sandalias de tacón ancho con tiras cruzadas con punta cuadrada plantilla técnica también la tenéis en más colores como estáis viendo y bueno pues tienen un precio de 39,95 y este está rebajado de 29,95 a 15,95 una mochila mini en color pistacho 25,95 también lleva bolsillo exterior y se cierra con cremallera estas sandalias las tienen en rosa y en mostaza a 29,95 son de piel de punta cuadrada y por lo que veo bueno pues el tacón también es cuadrado otro bolso acolchado por aquí en color blanco este tiene un precio de 25,95 unas bailarinas por aquí destalonadas con brillos a 39,95 se cierran al tobillo con hebilla y acabadas en punta los zapatos destalonados los tienen también en rosa 49,95 tienen lazo con brillos y acaban en punta sandalias con tacón de vinilo y brillos de punta cuadrada estas sandalias tan bonitas de color natural tienen un precio de 35,95 estas sandalias de plataforma en color plata las tienen en beige y en azul y tienen un precio de 35,95 son de punta cuadrada sandalias de plataforma en color beige con adornos con brillos de punta cuadrada tienen un precio de 49,95 qué bonitas estas sandalias también de tiras en color naranja tienen un precio de 29,95 bueno y como si de un cuento se tratase termino este vídeo con estos zapatos que parecen zapatos de princesa me gustaría ponérmelos bueno son tan bonitos y tienen un precio de 39,95 dedito arriba si te ha gustado el vídeo de hoy os invito a suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto mi intención ha sido que hayáis pasado un ratito agradable y que descubráis igual que yo y al mismo tiempo la nueva colección de Zara de calzado hemos visto unos zapatos muy bonitos nos vemos muy pronto besitos de colores os quiero mua